El día de hoy, Green estará jugando una ISO del BT-3 en el cual está repleta de muchas variantes de Goku, como desde un Goku Mondongo hasta un Goku Toilet Así que ahora comencemos Hey, miren, what if? Goku Super Saiyan 3 con el Kaioken Obviamente su cuerpo explotaría al momento, pero oye, lo he logrado con el Blue Ay, la verga, perdió los derechos completamente mucho más de lo que tenía allá Super Saiyan infinito Bueno, no lo usaría la verdad, ¿para qué? ¿para qué te voy a mentir? No lo usaría No me gustan los personajes que son enormes, mira, Ultra Instinto también Ok, Goku sin derechos, porque no sé qué es P, G, V Ah, un maligno tal vez Goku Super Saiyan 7 Elemental He visto anteriores trabajos de esta transformación de Goku Y pues, esta está muy genial, la verdad ¿Qué es esto? Super Saiyan 11 Elemental ¿Tiene las manos oscuras también? ¿O se te pasó la mano? Ah, no, sí tiene las manos oscuras, ¿no? Ah, pero bueno Acá vino el Goku con todo, pero para transformarse se metió una esfera en el pecho y se tatuó un par de estrellas, ¿no? Nada, 6 estrellas al gusto Goku Super Saiyan 50 Elemental La verga Ok, me gustó el peinado exótico que se hizo Goku Siempre anda con su gel La verga, los cuernos, por Dios Es el diablo, tiene la cuela del diablo Bueno, más satánico que nunca Con sus alas todavía Y la cuela del diablo ¡Ey, ey, ey, ey! Se te pasó, se te pasó, se te pasó pintar acá un poquito Se te pasó el tinte Está mentira, rey Se fijaba en todo el tipo Ok, se fue el diablo otra vez con los cuernos y las uñas del diablo Ok, me gustó, está muy bien Llegamos a lo menos, muchachos Es Super Saiyan Mondongo Ahí está, gente, ahí está Super Saiyan Mondongo Es real Como se toca la calva todavía Tiene caspa, pues compréndalo Y el recolor que es Ah, está dañado también, perfecto No está mal Es un Goku basado en los juegos creepypasta tipo Xe en esos tiempos Cumpre lo que quieren No tiene que ser tan perfecto Goku Zombie Más creepy Muy bien trabajado, la verdad, este Goku, eh Está con el atuendo roto Ok, este es Goku con el instinto Gear 5 o Fight, ¿no? Desde One Piece Mira, por lo menos acá lo intentaron bien, mira Está bien el intento Intento, mira, hasta la gorra está bien diseñada What the fuck, la gorra No encaja la gorra Porque es muy bien hecho, la verdad No tiene que esté mal Pero está bien hecho la gorra, no mames, eh Está muy bien hecho, eh A este se le metieron, digamos, cariño Y su variante Ah, también tiene Ah, mira, y tiene el pecho roto Todavía tiene la cicatriz de Luffy Acá está Goku Toilet Llegamos a casi la final ya Y acá sale el Goku Toilet O sea, ¿quién dijo en su sano juicio Vamos a hacer esto? Va a ser genial O sea, por el meme entiendo, ¿no? Pero, bueno No te lo santo creo que lo han hecho, eh Aline se tomó la molestia de hacer esto, eh No digo que esté mal No digo que nada esté mal Pero no sé cómo alguien dijo Vamos a hacer esto Mira, miren su segunda versión, ¿ok? Para que me entiendan un poco mejor O sea, yo no sé Si este baño O inodoro Es de metal Porque está oxidado O está todo cagado, literalmente No sé, por el Goku, eh Ayúdenme, por favor Luego de que Grimm probara algunos personajes Decidió invitar a Raptor para unas partidas Y así poder hacer las cosas un poco más emocionantes Goku le gana a todos Llegó el momento donde ponerse serios Arroz Con esto La voz Everybody Jajaja Vean gano un toenet Vean gano Himself La hechada peruana, va a ganar No me quiero imaginar la tonción Que van a meterle allic Ayeyeye Y pillo la verdad Este modo actual es Muy random Si, no tira A ver tú tira uno a mi no he cargado tu asi ves no lo veo, es muy blanco se puede transformar ah pues perdiste todos los derechos como que me dieron cuenta de pegarte lo siento, lo siento es un impulso no puedo opa oh me agarro a la verga estoy dando patado estoy dando patado me tiro la verga esa movida de pierna no es normal es así te acepto, el otro no fue muy rapido me mando a mi casa literalmente ay muy buen combo muy buen combo lo estas haciendo va bien jajaja a la verga lo que le sale de los ojos que es eso a ver que mas tiene otro distinto te imaginas el poder de satanade yo la terminé ah bueno el lado bueno y el lado malo ah pero bueno te servino completamente de verdad la verga estamos rotos vamos a poner música atletica de la 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 estaba jugando al tenkaichi en la medianoche casi las 3 de la mañana y de repente me tocó como de Bresaion un poco raro porque evolucionó y perdió completamente sus derechos el jugo empezó a golpearme de una manera la cual no podía evitarlo jajaja hay lo creepypastas de hecho mi personaje comenzó a sangrar cosa que no pasaba en el sparking y ahí pones el sonido de los tim no 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 eso va en otro en otro contexto sin embargo sucedió algo que no me esperaba jajaja ahora si perdió el control ahora si ha perdido el control empezó a editar como loco el agarre es muy tétrico eh te absorbe la la energía vital o que ya no soy el mismo de antes no sabes cuantos deseos tengo yo tambien uy no que le trajiste le trajiste es una presa jajaja una presa que no se va a dejar a la verga soy enorme a la verga soy enorme apilando desparte a la bestia ahora la vuelve a dormir jajaja el turnista grande eh si si el turnista grande eh jajaja 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 mira el bestia epa ese es tu prague eh oh oh ah si jajaja pero el ultracito puede pegar y esquivar por si solo al 3 el ultracito 3 si epa te agarre buena uy a ver verdad ah yo soy alto para ti mira yo soy chato pero para ti soy altazo soy el real ay me gusta mucho la cámara eh osea que yo me veo de nada igual no me ocupa tanto el espacio pero tu si me ves alto ajajaja vuelvas uff oh si me agarro what the fuck ay te si te agarro a huevo ok eres un imbécil no creo que eso de eres un imbécil lo diga goku creo que la sacan de otra no creo que va de de tarles que es de tarles y desataque what 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 doble agarre ni fregando doble agarre tiene este goku bolas como es posible a ver acercate y y y como se llama y aprieta flecha para arriba más triángulo no no me agarras no me agarras tu me agarras el pedazo jajajajaja no me imaginas los enfermitos que va a ver en el sparte Fíjate que yo soy no Yo para los arrepentos soy no ¿Qué te parece si es nuestro poder al máximo? Creo que si le das uno más Creo que si le das uno más te vas al monongo A ver, dale uno más ¿Se veja? Ah, sí, ¿no? Ah, pues no A ver, ahora sí evoluciona ¿Qué te sale cuando me dice? ¡Ay, no! Ah, pues bueno ¡No! No funciona mi control ¡Qué raro! Mi control está comenzando El Goku golpeó la cámara Y se puso a reír Puso la cámara A Cancún, joven Nada de ciencia, amigo ¿Sigue vivo? No puede ser Si es un puto Excel No tengo miedo Yo sí le rezo a Jesucristo Ahí viene, ahí viene Así fue como se fingían los dinosaurios Lo voy a matar a puro puñetazo limpio Así es lo que hacen en mi barrio Parece ser que volvemos a estar en graves problemas Ya me encargaré en el caballo Llega obviamente él No está en frente ¡ Braun! Es que subíbla Es que subíbla Sí, sí, sí Es que subíbla ¡Drin, pin, pin! ¡Pau lo agarró! letta No, por favor, no le hagas mucho daño, porque si no… Ah, menos malo. ¿Me visteis? ¿What? ¿Por qué ni me cubrí? La pelea ha terminado. Te atacó solito, ¿eh? Tiene vida propia el juego. ¡Chocó! Al final, Green terminaría proponiéndole a Raptor en realizar un enfrentamiento, en el cual Green escogería a un solo personaje, mientras que Raptor tendría cinco personajes aleatorios. Por estas mamadas, prefiero que no haya humanos. Me tomo casi nada. Y todavía me faltan cuatro que puedo derrotar. ¡No, no, no! ¡Tú otra vez no! Pero este enfrentamiento lo dejaremos para otro video. Si quieres que este salga lo más antes posible, no te vayas sin dejar tu like y un comentario. Ya saben que con eso, apoyarían bastante al canal. Habiendo dicho eso, ahora yo me despido y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Y si te quieres transformar en ese estado base, pues fecha para abajo. ¡Silencio! ¡No leo lloros! Bueno, si te quieres transformar fecha para abajo y R3. ¡No leo lloros! ¡No leo lloros! ¡Tack! CC por Antarctica Films Argentina